Asumió la nueva conducción de la Unión Vecinal del barrio Los Arenales, pero los problemas vienen de antes, ¿no? Temporal de agua, año 2017, que destruyó prácticamente el puente de ingreso a ese barrio que está ubicado sobre la ruta nacional número 26, a pocos kilómetros de la intersección de 3 y 26. Y están reclamando por una construcción definitiva y que al menos garantice y resguarde la situación de quienes habitan en ese sector, ¿no? Y además algunas otras obras complementarias que de aquí en más se están esperando tener respuestas en el corto tiempo. ...dientes que venían de la comisión anterior, que queremos reflotar, y bueno, como primer desafío, primer problema, otra vez el desborde del arroyo La Mata que se llevó el puente en la última lluvia de hace 3, 4 semanas ya. Bueno, dificultando justamente el acceso al barrio, es que han tenido reuniones por este tema. Sí, sí, sí. Ya los primeros, estos días que llevamos al frente de la vecinal, hemos podido concretar una reunión con el viceintendente y con el secretario de Obras Públicas también y recientemente con el secretario de Obras Públicas de provincia. Así que le hemos planteado un poco las necesidades del barrio y en particular esta nueva necesidad que es la del puente de acceso y un acceso seguro, ya que bueno, como verás, estamos en una ruta nacional y subirse y bajarse la ruta a cierta velocidad, más que nada con el tránsito que tiene en determinados horarios, es complicado y peligroso, más que nada. Bueno, ¿qué se ha planteado justamente como solución? Bueno, la idea es que se pueda diseñar un proyecto integral, además de la defensa del arroyo La Mata que se está ejecutando en este momento una parte del barrio, se necesita algo que cubra la totalidad del barrio o la totalidad del margen del arroyo que da sobre el barrio y así también un puente, digamos, definitivo, de material, sí, sí, porque había dos caños con un talud de tierra que había hecho una empresa y bueno, básicamente el agua se lo ha ido socavando y actualmente la situación es la que se ve hoy, que está cortado el acceso y hay que entrar por una entrada alternativa al barrio. Bueno, me decías justamente hoy en el arroyo es poca el agua que se puede ver, pero los días de lluvia intensa es muchísimo, el agua que corre así que va a ser un problema continuo. Por eso algo más concreto, justamente de material, un puente. Sí, tal cual, el puente original se lo llevó la lluvia del año pasado y otro que habían hecho, como te decía, recientemente se lo volvió a llevar otra vez la lluvia. El agua que baja de la zona alta de esta ciudad, de los yacimientos y demás, pasa todo por acá y bueno, el agua que se ve es una cantidad enorme.